Si los contratiempos judiciales no fueran suficientes para Pedro Antonio Sánchez, la pasada semana se cruzaba uno más en su camino, la querella del fiscal por el caso auditorio de Puerto Lumbreras. Sánchez está llamado a encabezar la lista del Partido Popular para las Autonómicas. De su futuro político, a nadie escapa, depende el de otros. Si hubiese leído la querella, por mi formación jurídica, le diría lo que pienso. Como no lo ha leído, no tengo nada que decir. Es verdad que es un contratiempo para quien la padece. Quien la padece es Sánchez, que nada más conocerse recibió en las redes sociales apoyo de afiliados y simpatizantes de su partido. Garre precisa. Apoyos tenemos todos, apoyos hay todos. Es bueno que haya apoyos, porque en definitiva hay apoyos a los candidatos del Partido Popular. En ese sentido, Garre ha defendido el trabajo del gobierno que preside y señala a las encuestas. Según el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública CEMOP, los populares revalidarían su mayoría absoluta de celebrarse ahora elecciones autonómicas. Se dejarían por el camino, eso sí, casi 18 puntos. Todo esto aún sin cabeza de lista confirmado. El candidato que designe finalmente el Comité Electoral Nacional será el mejor candidato del Partido Popular y el mejor candidato para la comunidad autónoma de la región de Murcia. El tiempo corre en contra de Sánchez.